Dos son los motivos que han llevado a Eduardo Fausto, analista técnico de renta 4, a vaticinar un escenario bajista a dos meses vista en el IBEX 35. Dice este experto que el primero de ellos se corresponde con la pérdida de las normalidades correctivas experimentadas en las caídas de marzo, un hecho que se ha extendido a muchos valores, pero no es este el único factor que preocupa a Fausto, que señala que el segundo motivo surge de estudiar algunos valores como por ejemplo Bank Inter. Si miramos con detenimiento el gráfico del Banco Español, Fausto resalta que vemos que su MACD, oxidador técnico semanal, ha cortado a la baja en parámetros muy elevados tras un proceso de aceleración extremo previo, por lo que correcciones en este valor podrían corresponderse con correcciones en el índice, un comportamiento este que también se da en otros bancos y no solo españoles, pero Eduardo Fausto llama a la calma y señala que de producirse esta corrección a dos meses vista no debemos preocuparnos, pues no desvirtúa el magnífico aspecto técnico que presenta el IBEX 35 a medio y largo plazo con proyecciones dice de 13.000 puntos y con altas probabilidades de que volver a niveles de 16.000 puntos a dos años vista.